¡Vive Juventud la oportunidad de triunfar! Tienes mi vida en la cama Y esa mirada simple que soy ¡Vive Juventud mi vida! ¡Vive Juventud! Alejarte de mí Se me fue apagando la pasión por ti Oh, no, si mis ánimas fueron en vano Si el final yo te hunde demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado El primer participante que sube por nosotros aquí al escenario es... Es el coro. Bueno, vamos ahora a solicitar la presencia aquí en este escenario a Mario Cáza de Zampi. Bueno, a mí me toca el tercero. Es una banda. ¿Cuántos años tiene? Es Edna Ordóñez. El siguiente participante que sube aquí con nosotros es... Magatzi. Ahora vamos a solicitar la presencia y ya es el último, el quinto. Group Field and the Gándaras. Y es así, es así como terminamos las eliminatorias en Ciudad Cuauhtémoc. Qué difícil, qué difícil fue para los jueces seleccionar a los cinco que pasan a la siguiente etapa y ahora te toca a ti. A ti te toca entrar a nuestra página de Facebook, aquí te la vamos a dejar en la descripción para que entres y votes por tu favorito, para que los tres que tengan más likes, tres, pasen a la gran final el viernes 23, aquí mismo en Ciudad Cuauhtémoc con la Sky. Quédate pendiente porque mañana vamos a estar en Ciudad Nuevo Casas Grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!